Navegando con un puro en mar A veces se ponen un puro en mar y i i i i i i Bueno, ahí vamos A toda Mallorca Toda Vela A Novos Pablo Y allá Bueno, saliendo de Novos Con el viento La isla atrás El gordo Queriendo ganar la regata Pero no puede Aviso que vas a llegar una hora tarde ¿Cuánto vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? El pezín tenudo Marca ahí Marca ahí Se ve el típico vampiro Se viene animando Y ahí viene Se viene el temporal Miren esa liga Que no se mueve A qué velocidad Que no se mueve Bueno, venimos navegando Conceba El tormento temporal Ese va Hoy La pesca falló Agua por todos lados A ver si puede venir el radar En medio y loco del huracán Camino a Santa Lucía Quedan todavía 30 minutos Día hermoso Esto se llama La matanza del pargo rosado Espectacular Muy bien Por todos lados Los albatros Ahí esperando Vamos que viene Ya está Esta es nuestra pecera Todo esto lo hemos sacado Más de 100 Pargos rosados Una cosa riquísima Next year Come back New year Come back Next year Que viene Yes When you are When you are Winter In the paradise At first I was afraid I was petrified I kept thinking I could never live Without you By my side But then I spent So many nights Just thinking How you done me wrong I grew strong I learned how to Get along And so And so And so I learned how to Gracias por ver el video